Se volvió por ahí Bien, una Otra Bien Vamos Listo, bien Ahora Vamos a hacer otro ejercicio De teatro imagen En el que Vamos a cerrar los ojos Y van a poner las manos así Y cuando yo diga Uno, dan un paso Dos, dan otro paso Y cuando sientan las manos De un compañero, la agarran Y cuando yo de la palmada, abren los ojos ¿Ok? Listo A ver Ojo cerrado Manos Manos al frente Y Uno Dos Tres Bien, bien Abran los ojos Abran los ojos Y con el compañero que se quedaron Agárrenlo Cada uno Queda con una pareja Cada uno con una pareja Cada uno A ver Despeguense Despeguense Vamos a ver como vamos a hacer aquí Listo Bien Tú con él Bien Listo Allá quedó uno Entonces Ahora vamos a hacer con la pareja El ejercicio guiar y ser guiado Uno va a guiar al otro El que guía Pone los dedos encima del compañero La yema de los dedos El que va a guiar pone Los dedos debajo Y el que va a ser guiado arriba Y el que va a ser guiado va a cerrar los ojos Listo Entonces Ojos cerrados Ojos cerrados El que va a ser guiado Y a la dos de tres Vamos Empezamos Una sola mano Una sola mano Lo mueve Lo sube Lo baja Le da una vuelta Bien Listo Ahora Vamos a hacer otro ejercicio De guiar Van a cambiar el que guía Pero lo vamos a hacer ahora El ejercicio que se llama El bosque de sonidos Of flores de disón En portugués Que trata de que cada uno Va a guiar al compañero Con un sonido ¿Verdad? Se ponen de acuerdo El sonido Con el que van a guiar Por ejemplo El sonido puede ser El de un perro ¡Wow! ¡Wow! O un gato ¡Miau! O un pajarito Entonces Pónganse de acuerdo Ahí Cada sonido ¿Verdad? Bueno Tú con ella La guiar normal ¿Listo? ¿Ya? ¿El sonido? Listo Listo Empezamos Uno Dos Tres Bosque de sonido ¿Listo? Bien Ya Vamos a sentarnos Vamos a sus sillas ¿Cómo se sintieron Con estos ejercicios? ¿Cómo? O sea Daba como Un cierto miedo Chocarse con las demás personas Y además Cuando habían tantos sonidos Cierto miedo ¿Verdad? Para chocarse con la persona Tranquila Porque me estaba guiando María José Entonces Era como la confianza Que se le posiciona En ella Entonces Tranquila Porque se estaba guiando A ver Dependiente De la persona Que se estaba guiando Imagínense ustedes Que En ese proceso Cuando estaban Con los ojos cerrados Eran unos campesinos De los montes de María Con los ojos vendados Y que los estaban sacando De sus tierras ¿Cómo creen ustedes Que se podía sentir Un campesino En esa situación? En ese momento No sabría Cómo actuar Cierto Porque uno No conoce A las personas Que llega Al lugar Y pues Nos coloca una venda En los ojos Y nos trata De sacar De nuestro hogar Pues sería miedo Y incertidumbre Al saber Dónde vamos a llegar Y qué nos van a hacer Miedo Incertidumbre Algo nuevo Algo que ellos Nunca han vivido ¿Verdad? Entonces Con este ejercicio Que nos ha servido Para introducirnos Al tema Vamos a trabajar En el día de hoy Esta clase Y a partir De este eje curricular Se apagó Ya Chicos Dile que se quiten De ahí Fíjense aquí Que están grabando Una clase Me hacen el favor Ubíquense para allá Para acá Allá Bien Entonces El eje curricular Con que vamos a empezar La clase Es este Las construcciones Culturales De la humanidad Como generadoras De identidades Y conflictos ¿Quién me dice De qué tratará Ese eje curricular? A ver ¿Qué serán Las construcciones Culturales De la humanidad Que generan Identidad Pero que también Pueden generar Conflictos ¿De qué trata eso? ¿Cómo? ¿Qué es lo que se llama? Miguel me explicó Años antes Conducciones Constructivas De la humanidad En Colombia Y el país Claro Las construcciones Culturales La humanidad Es eso Lo que el país Ha hecho Lo que la comunidad Ha hecho Lo que ha construido Cierto Entre otras palabras Su historia Su pasado Que eso genera Identidad Pero esa lucha Pero esa lucha También genera Conflictos O sea que De alguna manera El conflicto Que tiene el país Las guerrillas Los paramilitares Todos estos grupos Que han surgido Han sido parte De esa lucha De esa construcción De identidad Que también Ha tenido Este país En el marco De ese eje Curricular Vamos a plantearlo Desde esta pregunta El eje Se aterriza Con la pregunta ¿Cuál es la pregunta? ¿Por qué la tierra Se ha convertido En un espacio De arraigos Y disputas Generadora De identidad Y conflicto? Miren que La pregunta Sale del eje ¿Verdad? ¿Y qué nos estarán Preguntando aquí? A ver ¿Quién me dice? ¿De qué trata Esa pregunta? A ver Rafael ¿Qué crees tú De qué trata Esa pregunta? Cuéntame La pregunta Ella nos plantea Que la tierra Se ha dado Para muchos conflictos Porque quien tiene tierra Tiene como que Digamos poder Se puede decir Que tiene poder Porque los terratenientes En su gran cantidad De tierra Tienen mucho poder Entonces Correcto ¿Quién más? A ver A ver Daniela Todos los conflictos Que se presentaron En los montos de María A raíz de En esa época Fue sobre las tierras Porque Lo que quería la guerrilla Era las personas O creía La guerrilla Que las personas Poderosas Eran las que tenían Más tierras Entre más tierras Tenían Las personas Eran más poderosas Y esas eran las que más Pues Le hacían Atentados Las llamadas Y cosas así Se podía ver En esa época Pues Bien Entonces Ahí está evidente Cierto La pregunta La tierra En este país Ha generado conflictos La tierra En este país Ha estado En el fondo De los conflictos Y eso es evidente Y más En nuestra región La región Es muy evidente Como la tierra Ha sido Un espacio De disputa Porque la tierra Genera arraigo Allí donde yo nací Allí donde yo he cultivado En donde he hecho mi vida Eso genera Un arraigo ¿Qué significa la palabra Arraigo? Estás apegado Cierto Estás enraizado Entonces uno está enraizado A su sitio ¿Verdad? Ustedes Festejaron En este Ayer El campeonato De La copa libertadores En nacional ¿Verdad? Porque ustedes Están arraigados A su tierra Paisa A pesar Que nacieron Acá en la costa Ustedes tienen un arraigo Porque tu papá Es de allá De esa zona Eso es lo que se llama Arraigo Y él te ha transmitido Ese arraigo A pesar de que Y él te ha transmitido El campeonato